La decisión de la Fórmula 1 de eliminar a las chicas de los pits no ha sido popular entre los aficionados. Sin embargo, las mismas modelos son las que han levantado la voz. Las chicas que acompañaban a los pilotos y desfilaban antes del comienzo de los grandes premios ya no aparecerán en la próxima temporada. La modelo británica Chantal George calificó como un error la decisión de los nuevos propietarios de la Fórmula 1, tras señalar que no se trata de una situación sexista, pues es un trabajo donde las jornadas pueden alcanzar hasta las 11 horas. Nunca me sentí sexualizada, nadie fue inapropiado y mucho menos me sentí explotada. Me encantó, fue una experiencia que nunca olvidaré, declaró la modelo. Por el mismo tenor se pronunció Marga Nernalte, Miss Barcelona 2014 y quien tiene una vasta experiencia como chica de pits, existe mucha hipocresía, pues hay más machismo en algunos videos que ven millones de personas, declaró. La modelo pide que se tenga una mentalidad más abierta y que se repiense la medida, ya que asegura echar a las chicas de los pits es una medida de lo más machista. Y perderte después.